Obviás todo un movimiento de cultura rockera que se mueve alrededor de un recital de la cual sos parte. Bueno, a mí me encanta que vos me escuches a mí que repitas lo mismo que yo dije. Ahora, ¿por qué no das una idea a vos? No, no, no estoy repitiendo. Me pareces un tuitero, flaco. No, no, no estoy diciendo lo mismo. Sin cabeza repitiendo lo mismo que dije yo. No, porque vos dijiste esto, porque vos dijiste esto. No estoy diciendo lo mismo. A que te sacás la máscara y sos tu mamá. No, no dije eso. Mejor, mejor, yo estoy seguro que sos tu mamá. No dije eso, simplemente estoy diciendo. ¿Tenés mamá? Simplemente estoy diciendo. Sos tu mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que esas zapatillas te las regaló tu novia? No. ¿Quién te las regaló? Decímelo. No te voy a hacer el show de las zapatillas que tiene los cordones atados porque querés que te cuentes porque tengo los zapatillas con cordones pelados. Tengo derecho a saber quién te regaló. La liekeeper. La liefik. La liefik. La liefik. La liefik. La liefik. ¡Suscríbete al canal!